Estrenamos Se Dice Por Ahí, la serie de la defensoría de las audiencias de Canal 22. Y en este primer programa le tenemos varias sorpresas. Y una de ellas es una invitada de lujo, Gabriel, la maestra Beatriz Solís, quien nos dirá si los derechos de las audiencias son censura o son derechos humanos. Y le tenemos también recomendaciones y demás. No se lo pierda esta semana. Los esperamos. Se Dice Por Ahí. Estreno, lunes, 19.30 horas.